¿Qué pasa Andoreros? Acaba de llegar una bici nueva. Tengo mucha suerte porque, bueno, ahora en esta época del año ando menos en bici y bueno, más que nada salgo a pasear. Y les he pedido a los chicos de Mérida España que pasaran una bici para hacer marchas y tal, que me han mandado una. ¡Vamos a verla! ¡Aquí está! La media 120-400. Esta es una bici de primer precio, pero bueno, para salir en ruta y tal, de sobra. Voy a probarla hoy y a ver qué tal lo tengo con ella. Tengo que poner la dirección, montar las ruedas, colocar los flujos como a mí me gusta y demás. Y vámonos para el monte. ¡Venga! Bueno, aún no frena mucho, pero parece que está todo en su sitio. Vamos a probarla. Bueno, vamos para el monte. One Eternity Later ¡Gracias! 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 ¡Buenos hondureros! ¡Echo de menos la eléctrica, eh! Bueno, ya la probé un poquillo. La verdad que estoy contento de pasar una bici así de primer precio, 120, que es la primera vez que ando en una bici con este recorrido. ¡Muy bien! Tengo que probarlo un poquito más, pillarle el punto a las suspensiones y demás y ya haré otro vídeo explicando mis impresiones exactamente de la bicicleta, pero bueno. Primera toma de contacto, ¡muy bien! ¡Venga, muchas gracias por verme! ¡Un saludo!